Para que tú Directamente desde mi factoría del flow Flow Factory La compañía Tiny Otra amenaza en la música Ingeniero Siempre con la calidad Hi George Artillery Cuando no es De verdad Y de sus casas Ustedes me conocen tanto Que ustedes saben cuando no En mis expresiones Como yo Ustedes lo entienden Y lo tienen claro Pero yo creo que ustedes saben Que esta vez sí No vamos a hacer Y acelerarnos A decir Marica Esto va a durar un año Dos años Diez años Pero por lo menos Va a durar Por favor O sea yo En mi mente Quiero durar con ella toda la vida O sea Pero aunque la gente diga Ay güey es que le son muy cierre Y digo papi Yo quiero durar con ella toda la vida Estoy enamorado de ella Güey Estoy tragado a lo que marque Güey De verdad Me levanto papi La quiero besar Me acuesto La quiero besar O sea estoy en el punto máximo Del amor Si me entienden Entonces yo en este momento Voy a decir que sí Que quiero Que quiero todo con ella Toda la vida Pero ustedes Detrás de su pantalla Yo sé que ustedes También entienden Que esta vez No es como las otras veces En muchos aspectos Porque realmente Güey Es algo que sí Conecta y complementan Todo Güey A mi Aida me decía ayer Y me dijo Yo siempre Pues siempre he conocido parejas Y siempre he tenido parejas Donde yo siempre Donde yo he pensado Como que Y yo creo que muchos de acá Tienen parejas Y si se ponen a pensar esto Va a ser real Muchas veces Ustedes no tienen una pareja Que ustedes dicen Esta vieja me gusta mucho Pero No me gusta Que sea tan Tan ingenua O no me gusta Que sea tan irresponsable O ella me gusta mucho Pero no me gusta Que sea tan melosa Cualquier cosa Siempre hay un pero Güey Yo Hay de amigos Que ella conmigo Nunca encuentra Un pero para algo Que a ella le gusta Todo de mí Y parce Yo me puse a analizar Eso desde mi punto Y marica Yo Yo No le cambiaría Absolutamente Nada A esa mujer Güey Nada Gonorrea Lo único que le cambiaría De pronto Así como pensándolo Así como muy por encima Es que le guste ver Más películas Güey Aunque a ella se acuesta Un momentico Y se acuesta Se queda dormida Para darse Entonces a mí me gusta Güey Ver películas Gonorrea Muchas veces Güey O sea papi Yo acá ratico Voy a cine En acá ratico Voy a todos lados Marica A mí me gustan mucho Las películas O sea Es algo que Sino que es que También huevones Por el estilo de vida Aida Aida se levanta A las 8 9 de la mañana Yo me levanto A las 2 O sea Yo me levanto Más tarde No a las 2 Pero si me levanto Como a las 11 Entonces yo ya puedo Trasnuchar más En cambio Aida si se levanta Muy temprano Entonces en la noche Golpe a golpe Lancio Viene el conjuro Ay muchachos Que pesado Como empezó 2024 No Yo en una relación Concepción Gracias por ver el video